Te dan una matriz A que es 1, 1 séptimo, 1 séptimo 0, 1, 0 0, 0, 1 y te piden que dan con la matriz elevado a N siempre hay un listo en todas las clases que pone 1 elevado a N, 1 séptimo elevado a N y dice no, así no es, no, como es maestro como lo vas así maestro no criatura A cuadrado voy a hacer A cuadrado que sería A por A no sé, tengo que hacer elevado a N voy a hacer A cuadrado, a ver cuando uno sabe hacer algo prueba hay que probar, hay que probar hay que probar cosas hay que probar esto sería 1 por 1, 1 1 por 1 séptimo, 1 séptimo más 1 séptimo, 2 séptimo más 0, 2 séptimo 1 por 1 séptimo, 1 séptimo 0, más 1 séptimo, 2 séptimo cero uno cero 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 uno ¿no? ¿no? sí, ¿qué ve? sí, pero ¿qué es a elevado a n? ¿ves lo que tiene que ser a elevado a n o no? ¿no? ajá lo voy a hacer a elevado a 3 y ya te va a dar cuenta si no te das cuenta ya esto sería a elevado a 2 por a sería 1 por 1, 1 1 por 1 séptimo 1 séptimo más 2 séptimo 3 séptimo más 0, 3 séptimo 1 séptimo 0, 3 séptimo 0 1 ajá a elevado a n tiene que ser todo esto siempre igual 1, 0, 0 1, 0, 0, 1 y lo único que cambia es el numerito este de la fracción que es n lo que hay en la potencia es lo que hay aquí 3 séptimo 3 séptimo